Miguel Ángel Martínez Martínez, ex piloto de Joaquín Guzmán Loera, hoy dio detalles de una traición que supera cualquier historia de ficción. El testigo, quien habría trabajado para El Chapo de 1986 a 1998, dijo que no hubiese querido declarar en este juicio y que después de su arresto por las autoridades mexicanas, nunca lo había mencionado, nunca le falló, nunca le robó, nunca lo traicionó y siempre cuidó de toda su familia. Y sin embargo, El Chapo lo mandó a matar cuatro veces. Aseguró que en estos momentos está recibiendo ayuda psicológica. Contó cómo sobrevivió tres ataques, donde fue apuñalado dentro del reclusorio y otro donde incluso le lanzaron granadas a su celda. Martínez dijo que el día antes del cuarto atentado, escuchó a una banda de viento afuera del reclusorio que tocó como disco rayado la ranchera preferida del Chapo. Melodía que invita a vivir la vida intensamente, porque al final solo te llevas un puño de tierra. Y vaya que los presuntos narcotraficantes disfrutaron de millonarias extravagancias. En los buenos tiempos no faltaron las propiedades de lujo, viajes, mujeres y accesorios con diamantes. Emma Coronel, por su parte, se ha mantenido más reservada que de costumbre con la prensa. Por momentos, incluso parece aburrida con las largas jornadas. La fiscalía ha pedido que la mujer del Chapo pase por los detectores metálicos dos veces en vez de una, para asegurarse que no vuelva a ingresar a la sala con un celular. Hoy finalmente comenzó el interrogatorio por parte de la defensa, que en efecto intenta poner en duda si fue el Chapo quien mandó a matar a Martínez o si fue la gente de otro narcotraficante con la que él se había enemistado. En Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, primer impacto.